El segundo tema que nos va a ofrecer la murga a los sospechosos del barrio de la Feria del Atlántico. El director da los tonos y enseguida escucharemos esta segunda intervención de una murga creada en el año 2009. Será que aún no se han enterado que a mi bolsillo le faltan euros, por eso ahora con mis derechos estoy pagando. Lo mismo pasa en los ayuntamientos, lo arreglan todos subiendo impuestos, con los que pago sueldos de vagos, como los que están en el Senado. La confianza hemos perdido, porque hay políticos que se empeñan en humillarnos. Tú eres quien debe plantar la escala, si no esto no se acaba, en el sillón de tu casa no se arregla nada la murga. Con esta canción refleja a quien la calle protesta, en contra de tanto abuso uniremos fuerza. Tiene la oportunidad, el escenario como el Congreso será, y no, no hay disputado para esta ocasión. El emputado hoy es el que tiene voz, y cada grupo tiene representación, para apresar sus quejas por la situación que debe encuestar. El primer turno de palabra es para los parados y privilegiados que aún conservan su empleo. Tienen la palabra los trabajadores. Ahora sí, parece que ya entiendo a Rajoy, lo que hacía era mentir, y ya se ve cuál es su intención. Lo digo porque dio al empresario todo el poder, un día puedes ir a currar, y al otro eres carne de Inés. La reforma laboral jodió, en un tiempo récord y derecho. Siéntete agraciado por poder firmar un contrato para esclavos y a callar, si no va de vuelta al paro. Que hay muchos que quieren que le den latigazos, de la situación. Rajoy se aprovecha, hace falta ser falso y sinvergüenza. La solución, le chique el parado, piensa que esto es de nuestro agrado. Cobre usted, el subsidio llega a fin de mes, sabe si no pide auxilio y aguantar. Apabra de diputada, sí que me jodí, porque sigo viendo su cara, sin su dimisión, y a lo que nos queda, ser igual que usted, y mándala a la mierda. Turno a los futuros emigrantes, los jóvenes que ven peligro a su porvenir, tienen la palabra los estudiantes. ¿Y quién podrá estudiar si suben las tasas? ¿Y quién podrá estudiar si faltan las plazas? Ya no podrá decirme, estudia o trabaja, y luego en el silencio, recortan las becas. El gobierno y el men me deniegan, la incultura hoy es una condena. Mi dinero va a banquia y se lo da... ¿Ahora quién? ¿Y quién podrá educar si sube la radio? En los colegios no cabe ni en el patio, si ya los profesores no dan abasto, y luego en el silencio le quitan las pagas. No hay sustituciones para las bajas, luego el estudiante es quien lo paga, recibiendo una mala formación. ¿Y quién podrá estudiar si hasta el maquillerato lo piensan privatizar? Vergüenza da, si para pedir una beca no miran mi unidad familiar. Tan solo ven mi nota media, la verdad da vergüenza, ni ayudas ni becas, estudian los ricos de mi ciudad. ¿Ahora quién podrá educar si sale el informe, pisa y mostrará la realidad? España está de nuevo entre los colistas en terreno educacional. El pueblo pide una respuesta, observa y se queja, se muere de pena, analfabetismo, una realidad. Ahora, ¿ahora quién podrá educar si sale el informe, pisa y mostrará la realidad? Turno para aquellos que alimentan a sus hijos y nietos con una mísera pensión. Tienen la palabra los jubilados. Para, 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 para. Nunca pensamos que nuestra jubilación iba a ser protesta y manifestación. Hoy vamos a formar una rebelión. ¡Oh, una rebelión! Que la oportunidad y nuestra obligación hacen lo que hicimos en la transición. Luchamos por derechos que nos quitan hoy. Decirle a estos golpes que ya se acabó, que no van a quitarme los inactes pelear. Y exigimos algo que no pueden negociar. Vivir con dignidad. Metarse donde les quepa el aumento de nuestra pensión. Tanto trabajo y está en la compensación. No pagamos tratamientos. Y hay precariedad en sanidad. ¿Dónde está la seguridad social? ¿Para qué hemos cotizado? ¿Quién nos defiende de ese banco que nos estafó? Que con las preferentes los ahorros nos robó. Queremos solución. De la cara sean honestos y valientes para afirmar Que una mierda les importa la tercera edad. Sus medidas y recortes lo entienden de necesidad. Mucho más no se puede esperar de un gobierno de cobardes. Después de la intervención de todos los grupos en el pleno Parece que hay mayoría. Se cierra la sesión. Ya va a finalizar Se cierra el pleno y la mayoría piensa igual Si nos quejamos no es por vicio Algo se hace mal Sobran motivos Para venir a protestar Tú tienes el tuyo Que sepan por lo que estamos aquí Porque No quiero hacer más esfuerzos No me miran que haga más gestos Si ustedes no Renuncian a sus privilegios Porque Tengo sus reformas y decretos Hunden en la mierda al pueblo No pasamos más Exijo dignidad y respeto Servir A los ciudadanos primero Fueron los que el cargo les dieron No hay más Muchas gracias a todas y a todos Nos despedimos con nuestra despedida Gracias Mucha suerte a todas las murgas El segundo tema De la murga Los sospechosos Que ya se prepara Para ofrecernos La despedida Cuando quedan cuatro minutos Para que concluyan El tiempo que Que se les da Como a todas las murgas Que participan En este concurso Ya preparados Para ofrecernos Esa despedida La 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 Aunque no quiera Me tengo que ir Espero que la murga Haya gustado Dar las gracias Por venir Un premio que me llevo Tus aplausos No hay dinero Que pueda pagar El apoyo que me han dado Que sería nuestro carnaval Si no estás a mi lado Siete meses he dejado atrás Me he puesto al final Valió la pena Reanoteando en el local En mi casa No me hacen la cena Dicen que tengo una enfermedad Que ya se irá pasando Pero mientras haya carnaval Te seguiré cantando Y aunque me cueste más y más Quiero estar hasta en tu sopa Los sospechosos no se agotan No me canso De pintarme la cara No me canso De subir a este escenario Decirte lo que pienso Sentirme sospechoso Lo que yo quiero es que cantes mis canciones Y no, y no, y no, y no me canso De pintarme la cara No me canso de subir a este escenario Decirte lo que pienso Decirte lo que pienso Sentirme sospechoso Pero lo que yo quiero es que cantes mis canciones Y no, y no, y no, y no me canso Y no, y no, y no, y no me canso Hasta siempre Nos vemos en la calle Muchas gracias Así se despide la murga a los sospechosos El mejor premio, ellos lo han dicho Es el aplauso del público Como el que se están llevando En este momento en este parque de Santa Catalina Cuando son las 11 de la noche y 23 minutos En directo, la 2 de Televisión Española En este concurso de Murgas La primera fase del concurso de Murgas Del Carnaval de la...